Y aquí está ¡Uy, uy, uy! ¡Me lancé! ¡Más chido! ¡No! ¡Me han vuelto! ¡Se suicidó! ¡Se mono! Siento que no estoy haciendo nada ¡No! ¡Me van a matar! ¡Me matas! Me voy con Genji Me van a matar ¡Ay no! Tengo miedo porque estoy con Genji Genji, ¿estás seguro? Yo era bueno con Genji hace un tiempo Vamos a ver si todavía tengo la sangre de Genji Confiando en el sentímetro Si no ya sabes ¡Reportado! ¡Jajaja! ¡Uno menos por lo menos! ¡Bien! 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 ¡Patino! ¡Es platino! ¡Es platino! ¡Balvaro mataban a Ana! ¡De longe! ¡Madre mía! ¡Platino! ¡Jajajaja! el genji nunca falla oh dios que mejor manera de dormir que con platino ay si va a terminar mi va a subir mucho punto tu gracias neon si que rato diamante no vamos a seguir jugando como ves mira 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 eso oh yeah dos mil quinientos veintisiete veintisiete a mi me dieron dos mil quinientos veintidós naaa que asco cuánto dos mil quinientos veintidós bueno papo lo voy a dejar hasta aquí ya un poco tarde para acá e y y